Esta es la segunda parte de la clase 4 donde ahora vamos a ver lo que son las inequaciones racionales y cómo resolverlas. Una inequación racional es como la que se presenta en la pantalla. Tenemos una desigualdad donde la variable es x y existe una razón algebraica, es decir, una división donde en este caso tenemos en el numerador dos factores x más 2 por 3 menos x y en el denominador x más 1 por x cuadrada más 1. Es importante verificar que al igual que en las ecuaciones, en las inequaciones cuadráticas, tengamos despejado de tal forma que de uno de los lados, generalmente el lado derecho, tengamos un 0. Entonces hacer la comparación con 0 significa ver si la cantidad que está del lado izquierdo va a ser mayor o menor que 0, por lo tanto positiva o negativo. En este caso al tener un menor o igual que 0 significa que estamos buscando valores que sean negativos o si acaso el 0. Vamos a analizar los factores que están implicados y para esto vamos a buscar los valores de x que hacen que cada uno de estos factores valgan 0. Por ejemplo, comenzando con el x más 2, entonces esto nos lleva a que x tendría que valer menos 2. Menos 2 más 2 da 0 y por lo tanto vamos a tomar este punto de referencia. El siguiente factor es 3 menos x, entonces el valor que debemos de sustituir para que x valga 0 es 3 positivo. Entonces 3 menos 3 daría 0, es decir, que ese valor de 3 también lo vamos a tomar como un punto de referencia. El siguiente factor que está en el denominador que es x más 1 nos conduce a que x tiene que valer menos 1. Y por último, el factor x cuadrada más 1 siempre será positivo. ¿Por qué razón siempre será positivo? Viéndolo desde el término cuadrático, cualquier número real elevado al cuadrado da positivo, salvo el 0, que 0 al cuadrado es 0, que no es ni positivo ni negativo, pero aún así al añadir el 1 con cualquier valor sumándole un 1, cualquier valor positivo sumándole un 1 siempre va a ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que el signo de este factor ya está definido para cualquier valor x, es decir, ese factor siempre es positivo. Por lo tanto, no nos va a interesar ese factor, lo podemos descartar en el análisis con la tabla de signos. Ahora los valores de menos 2, 3 y menos 1 los vamos a graficar en una recta numérica para visualizar los intervalos que van a ser los que se deben de considerar para el análisis de signos. Entonces tenemos el 0 de referencia, tenemos un 3, tenemos un menos 1 y tenemos un menos 2. Entonces hay que considerar también aspectos muy importantes en las fracciones o en estas expresiones racionales. Tenemos dos factores en el numerador. Esos dos factores, por el hecho de tener un menor o igual que esos factores podrían valer 0, es decir, que el valor de menos 2 que hace que el primer factor valga 0, que está en el numerador, nos lleva a que se satisface la parte de que es menor o igual, es decir, la parte de que es igual. Lo mismo ocurre con el 3 positivo que se sustituye en el segundo factor. Pero, ¿qué pasa con el valor de menos 1 que se sustituye en el factor del denominador? Si tomáramos un menos 1, menos 1 más 1 vale 0, pero al dividir algo sobre 0, ese valor, perdón, la fracción no está definida. Entonces, en este sentido, el menos 2 va a ser incluido, el 3 va a ser incluido en la solución, pero el menos 1 no va a ser incluido en la solución. Por lo tanto, ubicando esos tres puntos, menos 2, menos 1 y más 3, vamos a tener lo siguiente, que un primer intervalo va de menos infinito hasta el menos 2, que sí lo incluye, por eso se pone corchete. Después del menos 2 al menos 1, que no se incluye, porque si se incluyera, entonces el denominador valdría 0 y eso no queda definido. Y luego de menos 1 vamos hasta el 3, que sí se incluye, porque al incluir el 3, el segundo factor vale 0, pero 0 dividido sobre algo sí es menor o igual que 0, y por último de 3 hasta infinito. Ahora, en los intervalos, pues nos quedaría lo siguiente, de menos infinito a menos 2, luego de menos 2 a menos 1, aquí con un paréntesis, luego de menos 1 a 3, y por último de 3 a infinito. ¿Por qué tenemos cuatro intervalos? Porque tenemos tres puntos, entonces esos tres puntos dividen a la recta numérica en cuatro regiones. Ya con los intervalos y los factores que vamos a considerar, pasamos a hacer el esquema de signos. Entonces, tenemos dos factores en el numerador, x más 2, el 3 menos x, entonces aquí quedaría 3 menos x, y el otro factor que es x más 1. Dijimos que el factor del denominador x cuadrada más 1 no lo vamos a considerar. ¿Por qué razón? Porque siempre es positivo. Al ser siempre positivo, cualquier cantidad multiplicada por un positivo, ya sea positiva o negativa, no le cambia el signo, entonces lo podemos ignorar. Vamos a tomar valores dentro de cada uno de los intervalos, comprobar los signos y verificar que al momento de hacer la operación de signo por signo sobre signo, nos quede que sea menor que 0. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, para el intervalo de menos infinito a menos 2, el valor de menos 3. Sustituido en el primer factor, quedaría menos 3 más 2, va a dar menos 1, es decir, negativo. En el segundo factor, hay que cuidar este signo menos, entonces al sustituir un menos 3 por x, quedaría menos menos 3, es decir, menos por menos, o sea, que quedaría 3 más 3 y 3 más 3 es 6, con lo cual es positivo. Y por último, sustituido en el tercer factor, quedaría menos 3 más 1, queda menos 2, es decir, es negativo. Ahora, aquí no importa la forma operacional entre multiplicaciones y divisiones, al final de cuentas, hay que ver el número de signos negativos para ver que si tenemos un número par, siempre va a quedar positivo, si tenemos un número impar, va a quedar negativo. Entonces, tenemos dos negativos que quedaría positivo, por el otro positivo, entonces va a ser positivo. Otra manera de verlo es, siguiendo los factores, sería menos por más, es menos y dividido sobre menos, va a dar más. Por lo tanto, como estamos buscando que sea negativo, este intervalo se va a descartar. En el siguiente intervalo no tenemos ningún entero comprendido, salvo el menos 2, que sí se incluye, pero no debemos hacer la comprobación de signos con ese valor. Mejor vamos a tomar un valor entre menos 1 y menos 2, por ejemplo, el menos 1.5 y sustituido en el primer factor, entonces quedaría menos 1.5 más 2, va a quedar 0.5 positivo. Luego, el menos 1.5 sustituido en el segundo factor, quedaría otra vez el cambio de signo, entonces menos por menos 1.5 quedaría más 1.5, que sumado con 3 queda 4.5, es decir, positivo. Y por último, en el tercer factor va a quedar menos 1.5 más 1, quedaría menos 0.5, es decir, negativo. Aquí tenemos dos positivos y un negativo, que al hacer la operación va a quedar el negativo. Es decir, aquí si se satisface, entonces el intervalo de menos 2 a menos 1 es solución. Para el siguiente intervalo de menos 1 a 3, podemos tomar el 0 para hacer la operación más rápido o para verificar los signos más rápido. Entonces, en el primer factor se va el x y nos queda solo el 2, es decir, queda positivo. En el segundo factor se va el x y queda el 3, que es positivo. En el tercer factor se va el x, queda el 1, entonces es positivo. Hay puros signos positivos, quiere decir que esto va a quedar siempre positivo dentro de ese intervalo, de tal manera que, como estamos buscando negativos, se descarta de la solución. Y por último, del 3 al infinito, vamos a tomar, por ejemplo, el número 4. Entonces, al sustituir en el primer factor, 4 más 2 va a quedar 6, es decir, es positivo. Al sustituir en el segundo factor, 3 menos 4, ahí ya no hay cambio de signo, 3 menos 4 daría menos 1, es decir, es negativo. Y en el último factor va a quedar 4 más 1, que es 5, es decir, es positivo. Hay dos positivos y un negativo, entonces operacionalmente va a quedar negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto sí es parte de la solución y, por lo tanto, la solución o el conjunto solución va a ser de menos 2, que sí lo incluye, a menos 1, que no lo incluye, unión de 3, que sí se incluye, hasta infinito. Entonces, hay que hacer una comprobación, no lo vamos a hacer aquí, pero verificando que valores que son anteriores al menos 2, no satisfacen la inequación. Para el menos 2, sí se satisface, porque va a quedar 0 igual a 0, o 0 menor o igual que 0, pero para el menos 1 no se satisface, por eso se pone en paréntesis. ¿Por qué razón? Porque el factor del denominador va a quedar 0 y dividir algo sobre 0 está indefinido. Y para valores que están entre menos 1 y 3 tampoco se satisface, para 3 sí se cumple, de 3 a infinito, entonces siempre vamos a tener soluciones o valores de x que satisfacen la inequación. Vamos con un segundo ejemplo, aquí ya está despejado, es mayor o igual que 0, es decir, estamos buscando que sean positivos o 0. Ahora, tenemos los siguientes factores, 2x más 1 al cuadrado. Entonces, ese factor de 2x más 1 al cuadrado significa que independientemente del valor de x vamos a tener ahí siempre positivos. Sí, es decir, cualquier número real al cuadrado queda positivo. Entonces, ese factor no es necesario considerarlo. El otro factor x menos 1 nos conduce a que existe un punto que satisface el hecho de que va a ser igual que 0. Entonces, ese valor de x va a ser menos 1. Luego, en el denominador tenemos un factor x que directamente nos conduce a que hay otro valor que es 0. Sin embargo, a diferencia del que está arriba, el que está arriba sí debe de ser incluido, pero el 0 no puede ser incluido. ¿Por qué razón? Porque al sustituir un 0 en el denominador, 0 por lo demás va a dar 0, pero al dividir algo sobre 0 queda indefinido. Y por último, el factor x cuadrado menos 1 en realidad es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como x más 1 por x menos 1. Y esto algebraicamente nos va a llevar a que la inequación se puede simplificar algebraicamente a lo siguiente. 2x más 1 al cuadrado por x menos 1 dividido sobre x por x cuadrado menos 1, que es lo mismo que tener x más 1 por x menos 1. Esto es mayor igual que 0. Ahora, aquí viene la cancelación. Es una cancelación de factores en el numerador y el denominador y entonces la inequación nos va a quedar de la forma 2x más 1 al cuadrado sobre x por x más 1 y todo esto es mayor o igual que 0. Aquí es muy importante decir que aunque se hayan cancelado los factores de x menos 1 y de que además queda el x más 1, todo esto viene de la diferencia de cuadrados del denominador y también que aunque el factor de 2x más 1 al cuadrado sea siempre positivo, debemos de considerar valores numéricos que satisfacen la parte de la igualdad, es decir, el hecho de que sea igual que 0 por el mayor o igual que 0 y también que hacen que la fracción quede indefinida cuando nos queda un 0 en el denominador. Por lo tanto, en el caso del 2x más 1 al cuadrado va a ser un factor siempre positivo y por lo tanto en el análisis de signos del diagrama no se considera. Pero sí se debe de considerar el hecho de que hay un valor de x que hace que ese factor valga 0 y ese valor es justo menos 1 medio. Si se comprueba entonces quedaría 2 por x que es menos 1 medio más 1. 2 por menos 1 medio quedaría menos 1 y menos 1 más 1 vale 0. 0 al cuadrado va a ser 0 y 0 por todo lo demás va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, este valor debe de ser tomado en cuenta y si se incluye en la solución. Por otro lado, en la diferencia de cuadrados ya habíamos visto que se separa como x más 1 por x menos 1 y entonces los valores que no se van a tomar en cuenta son menos 1 para el primer factor, el x más 1 y un más 1. ¿Por qué razón? Porque si al tomar un menos 1 o un más 1 se sustituye en el denominador o en la diferencia de cuadrados queda un 0 y dividir algo sobre 0 queda indefinido. Por lo tanto, en la recta numérica vamos a tener lo siguiente. Tenemos un 0 de referencia, tenemos un 1 positivo, tenemos un menos 1, tenemos el menos 1 medio y tenemos también el mismo 0 para el factor del denominador que es x igual a 0, pero el 0 tampoco se incluye. Entonces vamos a tener lo siguiente, de menos infinito a el menos 1 que nos incluye, entonces aquí va un paréntesis. Después del menos 1 al menos 1 medio que sí se incluye, entonces ahí va un corchete. Del menos 1 medio al 0 que no se incluye, después del 0 al 1 que no se incluye y después del 1 al infinito. Entonces aquí los intervalos quedarían, de menos infinito a menos 1 con un paréntesis. Después del menos 1 al 1 medio con un corchete, menos 1 medio, perdón. Luego de menos 1 medio al 0 que nos incluye, después del 0 al 1 y finalmente del 1 hasta el infinito. Vamos a hacer el análisis de signos ya que tenemos los intervalos y aquí vamos a considerar únicamente dos factores, el factor de x y el factor de x más 1. Los otros factores se cancelaron y el factor de 2x más 1 al cuadrado es un factor que siempre nos va a conducir a un valor positivo, por lo tanto no se toma en cuenta. Si consideramos de menos infinito a menos 1, por ejemplo, podemos tomar el valor de menos 2 y entonces sustituido en el primer factor x es directamente el valor de menos 2, es decir, nos queda una cantidad negativa y después sustituido en el x más 1 quedaría menos 2 más 1, eso es menos 1, queda negativo. Al hacer la multiplicación menos por menos va a dar más y como estamos buscando que sean positivos, entonces este intervalo sí es parte de la solución. No se incluye al menos 1 por el hecho de que hay un factor de x más 1 en el denominador, si se sustituyese menos 1 queda un 0 y entonces nos va a quedar algo indeterminado. Después podemos tomar en el intervalo de menos 1 a menos 1 medio, menos 1 medio es menos 0.5, podríamos tomar por ejemplo un menos 0.6. Entonces para el factor de x vamos a tener directamente el valor que estamos tomando, menos 0.6 que es negativo y después al sustituir un menos 0.6 por el x quedaría menos 0.6, más 1, eso va a quedar 0.4 positivo, entonces nos queda un valor positivo, menos por más es menos y como estamos buscando que sea positivo, entonces este se va a descartar dado que nos ha quedado negativo. Ahora, en el intervalo de menos 1 medio a 0, que significa que vamos de menos 0.5, que si se incluye, a 0, entonces podemos tomar por ejemplo el valor de menos 0.3. Entonces, haciendo la sustitución para el factor de x vamos a tener directamente el valor de menos 0.03, es decir, que queda negativo y después al sustituir un menos 0.3 en el valor de x más 1 quedaría 0.7 positivo. Entonces, tenemos el mismo caso que el intervalo anterior, entonces menos por más va a dar menos y nuevamente este intervalo se va a descartar. Aquí únicamente una observación muy importante, el valor de menos 1 medio que está contenido en ambos intervalos, ya vimos que ambos intervalos no son parte de la solución, pero el valor de menos 1 medio sí se satisface, sí satisface que al sustituirlo en el primer factor va a quedar 2 por menos 1 medio, que es menos 1, y menos 1 más 1 daría un 0, luego ese 0 elevado al cuadrado da 0, con lo cual 0 multiplicado por todo lo demás sí es mayor o igual que 0, es decir, aunque los intervalos no sean solución, el valor de un medio negativo sí está incluido en la solución. Ahora vamos con el valor de 0 a 1, perdón, con el intervalo de 0 a 1, entonces podemos tomar el punto 5 y directamente en el primer factor que es x es el valor que es positivo, 0.5 es positivo y después tenemos para x más 1, que es el segundo factor, entonces 0.5 sumado con 1 va a dar un 1.5 que también es positivo, quiere decir que dentro de ese intervalo siempre vamos a tener factores positivos, más por más va a dar más y en este caso sí se satisface que es mayor o igual que 0, es decir, nos queda que son valores positivos. Y por último, si tomamos de 1 a infinito, entonces vamos a, por ejemplo, a tomar un 2, sustituido directamente en el primer factor que es x, entonces vamos a tener un positivo y también vamos a tener en el segundo factor siempre un positivo porque x más 1 sería en este caso 2 más 1, que es 3, 3 es positivo, entonces más por más va a ser más y como tenemos siempre valores positivos, entonces este intervalo también es solución. ¿Qué es lo que tenemos ahora? A ver, vamos a darnos cuenta que hay 3 intervalos de los que habíamos obtenido que son solución, pero el valor de menos 1 medio también tiene que ser solución, por lo tanto el intervalo completo o en la recta numérica vamos a tener un conjunto de todos los números reales que van de menos infinito a menos 1, no lo incluye. Después unión con el valor de un medio negativo, o sea menos un medio, y aquí hay que poner unos corchetes, en realidad eso de ahí no es un intervalo, solo un punto que sí es parte de la solución, luego unión de 0 a 1, con paréntesis no se incluye ni el 0 ni el 1, y después unión de 1 a infinito. Uno se preguntará por qué razón si vamos de 0 a 1 y después de 1 a infinito, ¿por qué no se juntan en un solo intervalo? Bueno, no se juntan por una razón, por el hecho de que el 1 no está incluido. Si estuviera incluido, entonces se pondrían corchetes y ya no habría necesidad de separar en dos intervalos. Entonces, solo por ese punto, por el valor de 1, se tienen que separar los dos intervalos. Y otra cosa también importante, la que he hecho énfasis, es que el menos un medio, que forma parte de estos dos intervalos, que no se incluyen en la solución, el valor de menos un medio sí nos lleva a un valor para el cual, o a un estado en el cual se satisface la inequación, y por lo tanto debe de considerarse. Así es que tenemos de menos infinito a menos uno, unión con el punto menos un medio, unión con el intervalo de 0 a 1, y unión con el intervalo de 1 a infinito. ¡Gracias!